A todos estos militares simplemente decirles que el que soña sus retos los consigue. Yo creo que lo han soñado, lo han soñado, lo han soñado, pero además lo han trabajado, han entrenado para ellos, así que lo van a conseguir. Que vale que están los mejores del mundo allí en Corea, pero que los españoles tenemos mucho amor propio, tenemos mucha pasión, y yo creo que esa es la manera de ser campeones en el mundo. Es que nos sacan 20 centímetros los rivales, pero al final lo importante es el orgullo, y de eso sabemos los españoles. Así que muchísima suerte, quiero dedicarles a todos ellos y desearles. Bueno, pues ante la experiencia de mis primeros Juegos Mundiales, es súper emocionada, muy ilusionada con participar por primera vez en un campeonato de esta magnitud, y con la esperanza de traer un buen resultado. Estoy bastante nerviosa, pero vamos, supongo que cuando aterricemos ya en Corea, todos los nervios se calmarán, y a entrenar. Tenemos 10 días para prepararnos, para moldarnos, nos han dicho que hay mucha humedad, y a darlo todo el día 10. Bueno, la verdad es que lo afronto con bastante ilusión, porque son, como usted ha dicho, los primeros Juegos, y bueno, la verdad es que ha hecho un exhaustivo entrenamiento, una preparación, y con toda la ilusión del mundo, y hacer el mejor papel posible para representar a mi país, y como satisfacción personal. Lo primero que sentimos, yo creo que es un poco de responsabilidad, por representar a no solo a España, también al resto de compañeros deportistas que han intentado venir a los Juegos Mundiales, no han podido ser, y luego muchísima ilusión por poder participar en una experiencia como creemos que va a ser esta, que se asimila a la gente que hacemos deporte a algunas Olimpiadas, y a la gente que hacemos deporte, y que nos hubiera gustado alguna vez ser deportistas profesionales y no lo hemos podido conseguir, pues es una forma de vivirlo de otra manera, desde nuestra profesión, que somos militares profesionales, y en nuestro tiempo libre lo dedicamos al deporte, que es lo que nos gusta. Me siento muy ilusionada, muy afortunada, feliz, agradecida con la familia, con toda la gente que nos apoya, con mis compañeros, con mis jefes, sobre todo, ilusionada. Estoy un poco asustado, pero muy motivado, motivado porque es la máxima competición militar que hay, y es algo que afrento con muchísimas ganas, ilusión, ilusión sobre todo, y ganas de hacerlo bien. Pues la verdad que el sueño está en rascar una medalla, así que a por ello vamos. Bueno, que yo creo que estamos todos con muchísima ilusión y con muchas ganas, y desarrollaremos el mejor papel posible, y bueno, si nos venimos con medallas, pues mejor que mejor, y si no, pues nada, nos vendremos con la experiencia y con la satisfacción del deber cumplido. Hacer lo mejor posible, pues si hago un estado de forma que se ha entrenado todo lo que he podido, y sobre todo, pues que salgan todas las cosas bien externas, tema para nosotros, por ejemplo, el tema de la bici, que no falle nada, en el agua, pues intentar hacerlo lo mejor posible, más que nada, dar el máximo de lo que podemos dar, que luego, pues yo que sé, también depende un poco de los rivales que vayan, y pues si son de nivel superior a lo nuestro, pues no haremos nada, pero lo importante es que nosotros demos lo máximo que podamos. Pues yo después de estos juegos ya me retiraré, con lo cual mi meta, pues intentar hacer mis marcas, y disfrutar todo lo que pueda, de esta experiencia única y maravillosa. Disfrutarlos, y bueno, en el tema de mi competición, intentar hacer un top 30, un top 20, estaría muy bien, porque viene gente que compite de otros países, que son, vamos, el líder mundial, o sea que va a estar muy difícil, pero bueno. Pues que a darlo todo, y que nos volveremos con las medallas, todas las medallas que podamos, y con una sonrisa, de haber disfrutado la experiencia. Con tranquilidad, intenten estar relajados, que todo va a salir perfecto, y que somos los mejores los españoles. Sí, 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 nosotros tenemos un programa de deportistas de élite, y toda la gente que entra englobada en ese programa tiene muchas opciones de continuar con la práctica deportiva dentro de la Guardia Civil. Gracias al trabajo que tengo, pues puedo trabajar y entrenar en mi horario de trabajo, y eso está, o se valora. Sí, yo creo que el ejército da una gran variedad de, tanto deportistas y no deportistas, pero en este caso deportistas, da una gran variedad de actividades, y el tema del deporte fomenta mucho el deporte, y sobre todo lo más importante, los valores que ofrece el deporte. La verdad es que sí es compatible, hombre, depende del destino en el que estés, y del tiempo libre que tengas, pero la verdad es que no nos podemos quejar, yo la verdad no me puedo quejar. Puedo compatrizar el trabajo con el deporte, lo que pasa es que sacrifico otras cosas, la familia, los amigos, pero bueno, es lo que nos gusta. El deporte es la vida, para mí desde chiquitita llevo haciendo deporte, y bueno, empezaba en el deporte de competición cuando ingresé en el ejército, pero llevo 15 años haciendo pétalo militar, con lo cual... Por dentro de la Guardia Real nos dejan mucho tiempo para entrenar, y gracias a ello los resultados son muy buenos. Que disfruten, que disfruten, que esto para ellos va a ser inolvidable, es un punto y aparte de su mundo laboral, de su mundo militar, van a compartir con otros militares del mundo una experiencia única, y lo van a disfrutar seguro, así que que vayan con muchísima ilusión, a competir, que están acostumbrados a hacerlo, y bueno, a pasarlo bien. Sí, me he emocionado realmente, porque bueno, yo soy hijo de militar, he vivido el mundo militar desde que nací, he vivido el mundo o la vida en los cuarteles, y sé todo lo que aporta el ejército a la sociedad. Por eso he querido demostrar también mi agradecimiento, y bueno, y satisfacción por estar aquí, por despedir a los militares deportistas, que se van a los Juegos Militares, y desearles la mejor de las suertes, que lo disfruten sobre todo, porque va a ser una experiencia única, y que vengan, que defiendan bien a España como hacen siempre aquí, y que te hagan el mayor número de medallas posible.